Mira, si te gusta, guardate de mirar para este lado, te digo. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a Enrique Hidalgo por la amable atención que tuvo al invitarme. Me presento, mi nombre es Gustavo Giannatasio, allí figura mi correo. Cualquier mensaje que me quieran enviar, por supuesto que bienvenido. Aquí cumplo dos roles. Por un lado, soy gerente de Conatel y aquí nos acompaña Omar Batalla para dar apoyo a los contactos con ustedes. Quiero que lo conozcan y que tengan un poco de interacción con él. Y por otro lado, soy miembro de AAA y pertenezco a un comité precisamente de Smart Cities. Pero vamos porque nos quedan 45 minutos. El propósito de la charla es dar una introducción general. Es bastante difícil hacerlo en 45 minutos. Pero el concepto de Smart City en realidad se basa en el concepto de Smart X. ¿Por qué X? Porque está Smart Salud, Smart Government, Smart Transportation, Smart... lo que quieran. Entonces, este slide que es la introducción resume todas las aplicaciones donde Smart X es importante. Por ejemplo, manejo de la energía, el hogar, data centers, transporte, distribución de mercaderías, aspectos financieros, etc. Todo se basa en las comunicaciones. Por eso en el centro yo puse todos los sistemas de comunicación disponibles necesarios para esto. Pero vamos a ver a lo largo de la charla que no todos esos sistemas están aptos para dar apoyo a lo que realmente se conoce como Smart City. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de potencial de sensores que es necesario atender, que no es lo mismo que atender un número reducido de teléfonos. Ya los teléfonos son unos cuantos, pero los sensores multiplican por más de 100 la población de sensores. Entonces, con eso, tiene que haber algunos detalles que tienen que implementarse en las redes de comunicaciones para permitir que esto funcione adecuadamente. Hay algo así como 200 definiciones de Smart City, pero reduciéndonos a lo que dice la Wikipedia, que yo confío en esto porque me gusta como está expresado, en realidad es el uso de la informática y las comunicaciones para hacer un desarrollo sostenido económico. Entonces, más importante que esto aún es que esa eficiencia debe estar basada en la participación de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hagamos de tecnología, si no tenemos como foco al ciudadano, no tiene sentido. Podríamos poner muchas cosas de transporte inteligente, pero si la gente no aprovecha todos esos servicios, no tiene sentido. Estamos gastando dinero. Entonces, el foco de todas nuestras acciones e iniciativas tienen que ser los ciudadanos. Hay tres universidades que han hecho algunos avances en este tipo de definiciones y ellos clasifican en esos seis aspectos. Como yo les decía, Smart X, la X puede ser sustituida por economía, gente, governance, movilidad. Pero miren qué interesante, calidad de vida. O sea, acá el ser humano está como centro para estas personas que definieron ciudades inteligentes en la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Condiciones de salud, de seguridad, de habitación, de educación, atractivos turísticos y sobre todo cohesión social. ¿Qué quiere decir cohesión social? De que hay una cultura embebida en la organización social que permite un diálogo fructífero. Que todos puedan progresar y lograr un desarrollo económico. Aunque parezca mentira, esto no es tecnología, sino que es aplicaciones para que la humanidad sea más feliz. Vamos a ver un par de ejemplos. El año pasado hubo un concurso mundial que aplicó Guadalajara de México y lo ganó. Y fue apoyada por IEEE para crear una ciudad inteligente en un barrio de Guadalajara. El principal promotor de esta idea figura allí en la segunda foto, es el ingeniero Roberto Zaracco, un italiano, que siempre estuvo en temas de innovación y de futurología tecnológica. Esta ciudad creativa digital, ustedes la van a poder encontrar en internet, tiene una cantidad de ventajas para todo lo que implica el bienestar de la población basándose en la tecnología. Y IEEE en este caso hizo un aporte relativamente bajo para lo que es el mundo, alrededor de unos 450 mil dólares aproximadamente. Más que nada para becar a estudiantes que puedan sostener esto cuando entre en operación continua. O sea, no para el diseño, sino para sostenerlo una vez que esto se implante. Y otro tanto para implementar todo lo necesario que permita que en esa zona de la ciudad, se prueben todas las tecnologías necesarias que luego la Gobernación de México, que ha puesto el dinero restante, que es mucho mayor que esos 400, lo va a desarrollar en otras áreas a criterio suyo. O sea, que es una especie de laboratorio apoyado por el Instituto de Ingenieros en forma totalmente desinteresada, es más, con apoyo de fondos. ¿Por qué digo esto? Porque al final de la charla les voy a presentar un concurso que es muy similar que se aplica en toda la región latinoamérica donde van a elegir a dos ciudades para hacer algo similar. Entonces a mí me gustaría que algún municipio de Uruguay se postule a eso, tenemos tiempo hasta el 16 de mayo, de forma tal de que logremos desarrollar otro aspecto de la ciudad inteligente, tal vez diferente al de Guadalajara. Y es muy importante porque es un piloto que luego se replica en otras partes del mundo. Puede ser Uruguay un centro de referencia de algún municipio específico que luego se ha tomado como modelo para replicarlo en Perú, Chile, etc. El otro ejemplo es el 22 Arroa, que es el Guadalajara de Europa. Este ganó el premio anual de innovación. Esto es en Barcelona y tienen centros de investigación y desarrollo también apoyados por IEEE, donde se desarrollan temas vinculados con los indicadores que están allí que son gestión de la energía, gestión de la parte médica, gestión de las comunicaciones y gestión de multimedia. Todos esos indicadores de energía, medicina, etc., apuntan a varios aspectos. Para empezar, apuntan a una política de generar grupos de ciudades que repliquen esto, por eso se le llaman clusters. La idea es que en América Latina debería ser posible vincularse con esto y lograr un arroba, no sé, 15, ojalá que fuera en Uruguay. Entonces ese es el gran desafío que tenemos, para el cual le pido su colaboración para que intentemos presentar alguna de las intendencias a este tipo de concurso. Esto está, digamos, focalizado en otras estrategias europeas, de las cuales esta noche va a haber una presentación, que espero poder venir y participar y escuchar, me interesa muchísimo, pero no es un emprendimiento aislado. Está apoyado también por una cantidad de entidades europeas con fondos considerables y en la noche de hoy, ojalá que podamos aprovechar al máximo lo que nos vienen a comentar para poder ver si en Uruguay replicamos algo de esos eventos y desarrollos que han existido. Para los que no han tenido demasiado contacto con el tema de ciudades inteligentes o redes inteligentes para gestión y transporte de energía, les recomiendo unos tutoriales que son totalmente gratuitos, que duran alrededor de, este, bastante corto, 35 minutos, pero 35 minutos explican muchísimo más que lo que yo estoy diciendo ahora 45. Realmente se lo recomiendo, es muy importante, tomen nota, tutorial sobre el manejo de la energía, ¿correcto? ¿Dónde es aplicable este concepto de SmartX? Bueno, allí hay una cantidad de empresas que han hecho sus desarrollos para estacionamiento inteligente, flujo de tráfico, determinación de origen y destino con tiempos, muchos les van a resultar familiares, pero estas son todas empresas que hacen sus pilotos en esos centros como la Arroba 22 o la Ciudad de Guadalajara. La intención de IEEE es fomentar este tipo de cosas para que los emprendedores hagan sus desarrollos, sus pruebas, en un entorno que pueda ser controlado y uno pueda tener un producto de calidad. Allí a la derecha, yo recuerdo hace unos años, lo dijo Carolina Cose, un sistema, es un poco inusual para Uruguay, ¿no? Un sistema de sensores que diga qué tan lleno está el contenedor, yo creo que lo prendería en fuego acá, lamentablemente nuestra cultura no apoya, pero bueno, son aplicaciones para estructuras, sensor de carga de vías de ferrocarril, acá no tenemos vías de ferrocarril de ese deporte, pero bueno, pero hay otros que sí, y donde las empresas privadas pueden utilizar este centro de experimentación o laboratorio para desarrollar sus novedades. ¿En qué se basa todo esto? Esto se basa en la interacción entre básicamente dos máquinas, por eso el lenguaje máquina a máquina, yo considero que es la base de todo lo que es Smart Medicina, Smart Gobierno, Smart Financias, lo que quieran llamarle. Entonces, ¿de dónde surgió? Surgió de una idea de Nokia del año 2002, donde daban un kit de desarrollo que permitía a través de la conectividad GCM que hubieran sensores autónomos que se comunicaran entre sí. Eso en el fondo es la base de prácticamente todo lo que hace el Internet de las Cosas, la comunicación entre sensores autónomos. ¿Qué puede ser? Cableado, en el año 80 ya UTE tenía su sescada, donde controlaban las potencias emitidas, la frecuencia, los horarios de cambio de transformadores, etcétera, todo cableado. Pero posteriormente apareció el celular, apareció otra cosa que se llama capilar e híbrido. Hoy vamos a ver esos dos. El celular, no hay necesidad de explicarlo, tenemos LTE disponible por varios operadores acá en Uruguay, pero aún así yo les quiero comentar que ese LTE que estaba hoy disponible hasta que podría ser optimizado para el manejo de sensores, que no lo están. ¿Por qué se llama el lenguaje máquina-máquina? Bueno, la máquina es un dispositivo, llamémosle sensor, que genera la información necesaria para poder tomar decisiones. Puede ser un medidor de agua, puede ser, o se ya tiene hoy día medidores de caudal distribuidos en varios puntos del país, y en forma remota controlan las presiones, las pérdidas que pueden haber, o sea, se adelantan a los problemas que pueden surgir, porque tienen sensores desparramados por muchos lados. Eso es una ciudad inteligente, no, eso es un control del agua inteligente. Vamos a ver en la misma más adelante cuántos posibles controles podemos llegar a clasificar, y vamos a ver que algunos, capaz que en Uruguay ya hay algo incipiente. El tú, el dos, refiere a las redes, o sea, nosotros podemos tener medidores de caudal, pero si tenemos que tirar un cable desde Artigas hasta Montevideo es inviable, entonces necesitamos algún sistema de transporte, redes de datos flexibles y disponibles en todo lugar para permitir que esos sensores se comuniquen entre sí. Y finalmente, la otra máquina que es, lo más importante de todo el sistema, que es lo que transforma los datos capturados en información, es lo que permite tomar decisiones. Llámese un computador con un programa o N computadores con N programas que permiten adelantarse a problemas de polución, a problemas de salud, a problemas de manejo de finanzas, etcétera, etcétera. ¿Qué desafíos tiene una red donde los sensores tienen que hablar entre sí? Y bueno, primero de todo, hay que soportar millones de nodos. Ese es un detalle que supera a lo que es la telefonía celular. Segundo, tiene que tener una operación autónoma. O sea, yo lo tengo que poner en un sitio, por ejemplo, en una estación de bombeo, de petróleo, ahí en José Ignacio, y después en el medio, cada 10 kilómetros, pero yo lo tengo que poner y dejar ahí, que eso se arregle solo, por lo menos por un año, no tengo que ir todos los días a tocarle algo. O sea, se tiene que registrar en el sistema, se tiene que identificar y tiene que empezar a mandar información. Todo esto en forma automática. Tiene que organizarse. ¿Qué quiere decir organizarse? Muchas veces tiene que transmitir información, no directamente al sitio central, por lo general, tiene que haber un sistema de ruteo del tipo mesh, donde los sensores hablan entre sí y colaboran para llegar al penúltimo punto de la red, donde ahí sí se conecta vía internet, por ejemplo, en una caseta que tiene 220 y todo lo demás, pero los n-sensores que están distribuidos en las cañerías no tienen 220, no tienen nada, tienen una batería. Entonces, el consumo de ese dispositivo es otro punto fundamental. Entonces, hay ciertos protocolos que permiten ahorrar al máximo el orden de 10 veces de lo que nosotros conocemos hoy día como consumo. Por ejemplo, un consumo de un sistema Wi-Fi, un access point, lo reduce 10 veces, lo cual permite el uso de baterías de mediana duración que le dan al sensor una autonomía de por lo menos un año. Por supuesto, tiene que ser confiable, etcétera, etcétera. O sea que instalar sensores no es adentro de mi casa. Puede ser adentro de mi casa, pero en realidad el máximo provecho es en las intersecciones de las calles donde pueda saber qué ómnibus pasó, a qué hora pasó y lo pueda transmitir a un sitio central que controle. Bueno, el programa de este ómnibus tiene que pasar por tales esquinas a tales horas. ¿Pasó o no pasó? Hay que poner sensores en esquinas. ¿Qué posibilidades permite? Automatización de edificios, telemetría, redes. Esto es para UTE más bien. UTE ya está con un proyecto de Smart Grids y para automatización industrial. En este sentido, hay varias empresas de Uruguay que ya están incursionando por lo menos en automatización de edificios, en automatización industrial y en diseño de Smart Grids para UTE. ¿Cuál es la realidad del mundo? ¿Qué otras opciones hay? Bueno, yo les voy a dejar un PDF en algún momento para que lo revisen, pero hay millones de sensores necesarios para poder saber el nivel de azúcar de la sangre de los pacientes que no tienen por qué estar en el hospital. Un diabético puede tener un sensor que transmita a través de su celular el nivel de azúcar, el estado funcional de su riñón, etcétera, etcétera. Y entonces, en un centro especializado, pueden tener controlada toda la población diabética mediante el uso de sensores médicos. Hay una estimación, solo hecha en Inglaterra para gran parte de Europa, que podía llegar a haber un volumen enorme de sensores. Por eso yo mencionaba que no es lo mismo que tener celulares. El tema de los sensores es bastante más complejo. El transporte inteligente. Las compras inteligentes. Aquí ya está bastante avanzado Uruguay. Hay pago mediante celular, etcétera. Ese tipo de cosas son las que el máquina a máquina resuelve. El control del agua inteligente. Saber qué pérdidas hay, dónde hay, dónde me están robando agua, por ejemplo. Medidores inteligentes. Ya hay medidores de consumos por horario. El tema es que eso puede ser transmitido en tiempo real, no solo en forma inalámbrica, sino a través de la red de potencia. Y puede el operador de un sistema de energía tener en tiempo real qué está sucediendo. Para así saber si tenga algún tipo de pérdida de energía de algún cliente muy inteligente. ¿Qué papel juega la radiofrecuencia? Fundamental. Porque esto de tener los sensores distribuidos sin necesidad de un cableado nos lleva a algunas tecnologías que allí están indicadas. Por ejemplo, el Wi-Fi. Todo el mundo la conoce. Zigbee, mucha gente lo conoce. Esto es para un alcance corto y una velocidad bastante baja, pero una autonomía enorme por el ahorro de energía que representa. Redes celulares de nueva generación, LTE. Ya lo tenemos en varios operadores celulares en Uruguay. Incluso tenemos fibra, que allí no figura como en radiofrecuencia, pero la fibra también es un vínculo fundamental para poder desarrollar una ciudad inteligente. Entonces, con esto pasamos un poco a desarrollar algunos cambios necesarios que deben de ocurrir en las redes públicas. Este es el caso de LTE. LTE recién inaugurado requiere un protocolo especial que permite considerar el uso de sistemas autónomos de sensores. No es ya tener en cuenta los servicios para un celular, sino dar un servicio para sensores. Y esto es bastante importante al punto que lo verde es el bloque funcional de lo que es necesario implementar en una red de LTE. Insisto, esto no existe hoy en Uruguay, pero Uruguay debería prepararse para esto para poder contener una red de sensores de un volumen importante. Me dirán, Uruguay es chico, esto puede ser chico. Es correcto, puede ser chico, pero igual es necesario. No es lo mismo implementar esto en Brasil que implementarlo en Uruguay. Por eso yo insisto, Uruguay tiene grandes chances de ser elegida como laboratorio, prototipo para esta iniciativa de IEEE de promover una ciudad inteligente en algún lugar de Latinoamérica. De hecho, en dos durante este año. Entonces, de vuelta, todo esto verde, no vamos a entrar en detalles, esto es demasiado técnico, pero permite dotar a un sistema LTE de lo necesario para que los sensores funcionen en forma adecuada. Si yo tengo 10 sensores, igual van a funcionar. El tema es cuando empiezo a tener, no sé, un millón de sensores. Puede ser la cédula de identidad que tenga un sensor y yo quiero rastrear. En fin, la imaginación da para mucho. Hablamos de algunos modelos cableados del año 80 a la izquierda, hablamos de un modelo celular a la derecha, pero hay otras intermedias que son capilar cableado y capilar celular. Yo creo que el dibujo es bastante explicativo, indica algún tipo de sensor, por ejemplo, en una cañería de gas o de agua o un transporte de energía. Y un dispositivo que es el que captura todo eso para luego llevarlo a dónde. A la segunda M del M2M, que es el PC con la aplicación que gestiona todos estos datos para obtener información. De hecho, es un medidor. Puede ser un medidor inteligente, puede estar en un edificio con una DSL o puede estar en el edificio con un gateway celular o directamente, que fue lo que yo comenté, cada medidor, cada sensor puede tener su propia autonomía y transmitir en forma celular. Tomemos un ejemplo de red inteligente para ver qué otros elementos son necesarios. Obviamente, precisamos un sistema de transmisión, requerimos un sistema de generación y el actor principal de esto son los consumidores finales. ¿Qué desafío trae esto como red inteligente donde yo pueda poner sensores, donde yo pueda controlar la distribución? No solo mirando los instrumentos a la salida de mi estación, sino mirando los instrumentos a lo largo de la transmisión y al final en las casas de los suscriptores míos. Presenta serios problemas de gestión de toda esa red y sobre todo de seguridad. Hay un concurso de Cisco que termina dentro de un par de meses para entidades, universidades o empresas que deseen aportar su conocimiento para definir el tema de seguridad dentro de lo que son redes inteligentes, dentro de lo que son Internet to Everything o Internet of Things, que es lo mismo. Donde cada nodo es un sensor. Entonces, ¿qué seguridad le vamos a dar a eso? Incluso está en análisis. O sea que hay puntos de vulnerabilidad, por lo cual el avance no es tan rápido como uno quisiera porque pueden haber sospechas de que puede haber algún ataque que haga... Hay estudios incluso que dicen cuánto demoraría un hacker en tirar abajo el sistema de energía de Estados Unidos. Yo creo que eso se va a resolver muy pronto. Bien. En función del tiempo, vamos a aceptar que uno de los desafíos más grandes es el tema de la seguridad. Resumo en eso. Otro desafío es el manejo de grandes volúmenes de información. Entonces, todos estos sensores que generan enorme cantidad de datos, imaginemos que cada 20 milisegundos estoy enviando mis latidos cardíacos o cada minuto. Si contamos a toda la población, todo eso se hace un número enorme. Entonces, tenemos que tener sistemas que permitan controlar todo ese volumen enorme de información. Para lo cual, naturalmente, una de las soluciones es tener data centers de gran capacidad. Aquí se muestra un poco cualquier resumen de arquitectura smart. Tenemos una parte de computación embebida, esto es, sensores que tienen su CPU, su inteligencia propia, para detectar señales y a su vez generar un dato y lo transmiten al sitio central. Por eso se llama computadores embebidos. Pueden ser incluso relojes. Entonces, hace poco me regalaron uno que a mí no me convence porque no soy un deportista que permite, bueno, una cantidad de cosas, latidos cardíacos, pasos, pa, 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 pa. Y habla con el celular. Y el celular habla con Gmail. Entonces, una vez a la semana he recibido resúmenes por Gmail que me dice, bueno, el lunes usted dio tantos pasos, caminó, subió tantos escalones, pa, pa, pa. Bueno, lo usé 15 días y después dije, bueno, esto es demasiado control. Lo dejé por unas semanas. Pero de hecho, es un ejemplo de un sensor que toma bio datos y lo envía a un centro donde se procesa todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, precisamos el sensor, la red a través de gateways y ¿por qué cloud computing en inteligencia? Precisamente por lo de big data. Tenemos tal cantidad de información, imagínense si cada, no sé, el 10% de la población mundial usará ese tipo de relojes, es un volumen importante. Tenemos que tener un sistema del tipo cloud. Y todo ese manejo hace que en mayor o menor medida toda arquitectura smart se basa en estos bloques funcionales. Todas esas comunicaciones no son arbitrarias. Yo podría tener sensores que hablaran su propio lenguaje y no se entendieran con otro que no fuera mi fabricante, el mismo. Pero en realidad, no nos voy a aburrir con esto, pero hay una infinidad de protocolos tremenda donde triple E juega un rol muy importante que es lo que permite que hablen entre sí los dispositivos. Pero no es la única. Y triple E no es la única empresa. Yo no las conté, pero les dejo como desafío que cuenten cuántas empresas de tecnología y cuántas organizaciones profesionales están dedicadas a la definición de la normalización de todos estos sensores. Unas cuantas. Yo creo que esto a mí me causó bastante sorpresa. Yo pensaba que serían tres, cuatro, cinco. Son bastante más, ¿verdad? ETSI es un ejemplo, es el Instituto Europeo de Telecomunicaciones. Este Instituto Europeo tiene publicado donde dice P, entonces tienen las normas que aplican a los medidores inteligentes, a el manejo de objetos de forma inteligente, a la arquitectura funcional de máquina a máquina. Todo esto es máquina a máquina. Todos estos protocolos definidos por ETSI son adoptados por los fabricantes de todos los tipos de sensores que nos podemos encontrar de aquí en más. ¿Dónde se aplican? Y básicamente en temas de energía, usuario, salud y transporte. como ejemplo, las redes utilizadas van desde celular común hasta redes de nueva generación. Red de nueva generación es lo que está Antel implementando con soft switches de forma tal de que las antiguas centrales telefónicas ahora son un CPU con una aplicación. Se llama red de nueva generación. Eso hay alrededor de 10 centrales de Antel y pronto va a ser el modo de conmutación que vamos a tener. O sea que la telefonía, la conmutación digital de la voz es una de las funciones. Pero esas redes de nueva generación van a permitir datos, televisión, etcétera. En el caso de una red inteligente también tenemos sistemas de manejo de comunicaciones, la generación de la energía, subestaciones, los usuarios, y sensores absolutamente por todos lados. Esto genera suficiente volumen de información para que sea controlado por un centro de supervisión. Lo mismo con el transporte. Hay protocolos que definen cómo debe ser el transporte de esa energía y todo vinculado a un sistema inteligente. Pasamos ahora, ya comentamos que el LTE no es un sistema apto en sí por sí mismo para el manejo de sensores. Lo mismo pasa con el Wi-Fi. ¿Qué es lo que sucede con el Wi-Fi? Estos dispositivos para poder salvar energía se ponen a dormir cuando no es necesario y se tienen que despertar en determinado momento y transmitir información y después se vuelven a poner a dormir. Todo eso no está en el protocolo 811 normal por eso existe uno de triple que se llama AH que define todos esos tiempos que permiten hacer el ahorro de energía y hay una tabla comparativa con el llamado Low Power Wi-Fi que es el de la izquierda con el de la perdón el Low Power Wi-Fi es el de la derecha y el otro es un protocolo también de baja energía pero que no es el AH y ahí se ve que el consumo es 10 veces menor en el caso de este AH por lo tanto los sensores van a tener que ser conformes al 802.11 AH no alcanza a tener un sensor que me diga estos 802.11 N está complicado me va a gastar 10 veces más energía no sé si voy a tener suficiente autonomía otros lugares donde hay triple E tiene un rol importante es en la inteligencia del hogar toda esa inteligencia necesaria para transmitirlo a un sitio central o para yo mismo administrar entonces esto es bastante largo pero podemos ver normalizaciones de medidores normalizaciones de Smart Grid dentro de mi casa o sea yo puedo controlar el consumo de mis aparatos puedo saber cuánto me está consumiendo en este momento yo desde aquí puedo tener una aplicación en mi teléfono que la levante y digo en este momento estoy consumiendo tantos vatios porque se prendió el aire acondicionado y qué sé yo bueno voy y lo apago cosas por el estilo incluso hay estándares para vehículos eléctricos que acá yo no he visto ninguno pero en otros lados se ven esto está por llegar y por qué es importante que esté normalizado porque permite conectar todo con todo sin necesidad de ponerse a discutir bueno a ver cómo nos vamos a comunicar yo te mando 5 voltios y vos entendés que es un 1 o te mando menos 5 y entendés que es un 0 qué hacemos esto ya está todo cocinado y resuelto esta otra serie de estándares también es aplicable por ejemplo al ámbito de UTE para tener una red de transporte inteligente y como ven hay no sé hay como 15 posibles estándares que todos los fabricantes de transformadores que tengan algún sensor inteligente tienen que cumplir con esto porque si no cumple con esto el resto de la red de transporte y la parte del centro que genera toda la información a partir de esos datos no se van a poder comunicar por eso la comunicación entre máquinas requiere que existan protocolos también IEEE tiene lo que es salud inteligente una serie bastante importante de protocolos a los cuales todos los fabricantes de distintos tipos de sensores llámese la antidocardía compresión consumo de oxígeno en sangre etcétera cumplen con estas normas y este instituto en forma gratuita digamos desinteresada tiene comités que analizan todo esto y es un estándar para la industria independiente y permite que los fabricantes se ajusten a esto y evita que haya desarrollos propietarios como suelen haber por ahí y tiene sus limitaciones bien un poco como para terminar les quería comentar de que hay otra asociación internacional también importante que se llama el City Protocol donde su lema es en realidad internet cambió nuestras vidas o sea me cambió a mí la forma en la cual yo trabajo la forma en la cual desarrollo yo mis cosas pero las ciudades siguen iguales entonces el objetivo de ellos es transformar distintos aspectos de esas ciudades en ciudades o sistemas inteligentes para el cual primero ellos consideran que uno de los campos es la parte de información que consiste en lo que es la transmisión la distribución y la recepción el web Antele está trabajando en esto Movistar Claro etcétera o sea que no nos llama mucho la atención de que haya un área que refiera a lo que es la transmisión de información en otros países hay lugares aislados en la selva donde no tienen recepción no tienen web etcétera etcétera y bueno ellos consideran que tiene que haber no sé en cada planta de soya el otro tema es el manejo del agua este organismo ¿sí? que es una asociación sin fines de lucro considera que el manejo del agua ya sea la obtención la depuración el tratamiento el consumo y el desperdicio del agua no puede ser algo que sea ajeno a un control computerizado sigue con el tema de la energía ya mencionamos el tema de las redes de energía inteligentes también considera que el manejo de los residuos sólidos es un problema para las ciudades llámese los desperdicios tanto desde el punto de vista de la fabricación con los desperdicios de la fabricación como la energía que se consume transportando desde el fabricante hasta el consumidor y finalmente cómo hago con los residuos cómo los reciclo o cómo los quemo todo esto tiene una ecuación de balance energético que esta gente propone que alguien le meta un poco de cabeza porque si no nos vamos a llenar de basura y de aire contaminado otros temas que consideran importantes para que una ciudad pueda considerarse inteligente no es que resuelva alguno de los problemas anteriores en teoría debería resolver muchos de estos problemas aunque no sean el 100% por ejemplo el transporte la movilidad tanto desde aeropuertos puertos trenes bus metro etc son temas que en Uruguay tal vez se perciba el tema de los vehículos los automotores a ciertos horarios hay picos hay problemas de tránsito pero en otros países se ve ese problema agravado porque hay una población mucho mayor entonces de vuelta que interesante poder hacer en Uruguay algo que permita experimentar hacer pruebas con este tipo de diseños para que luego se apliquen en otras ciudades la naturaleza no queda de lado también el tema del impacto en la huella de carbón el problema de la generación de monóxido de carbono de la agricultura etc todo esto es parte de lo que ellos consideran que una ciudad debería tener gente dedicada a cada una de estas cosas en realidad no son temas aislados como les decía una ciudad tiene que tratar de resolver la mayor cantidad posible de esos problemas por eso es un sistema de sistemas donde está todo absolutamente interconectado en la parte superior están los seis casos que mencioné en las láminas anteriores y en la parte de abajo lo voy a resumir en algo bastante más sencillo que es una evolución natural de lo que es el uso de los sensores desde bueno empiezo a hacer en mi hogar empiezo a hacer edificios inteligentes hago manzanas barrios inteligentes ciudad etc ¿no? bueno yo considero que estamos tal vez no en Uruguay pero en general en América Latina porque en Colombia están trabajando muchísimo en esto en México también en determinados barrios inteligentes el desafío es pasar a que haya una planificación de ciudad ¿sí? entonces todavía nos falta nos falta bastante para llegar a eso y esta gente del City Protocol fue tomada por la municipalidad de Barcelona donde le agregaron como pueden ver arriba están las cinco o seis seis láminas anteriores que yo comenté que son necesarias para ser enfocadas y ellos le agregaron varios temas interesantes por ejemplo la parte de gobierno y ciudadanía en Barcelona hay una transparencia de gobierno cada ley cada compra cada proceso cualquier ciudadano sabe exactamente qué es lo que está pasando están los datos absolutamente abiertos acá también hay una iniciativa de gobierno abierto y está muy muy avanzada está siendo llevada adelante por AGESIC la red tenemos un gran protagonista que es Antel y claro y Movistar o sea que tenemos buenas condiciones de red plataformas bueno se está generando un data center en Pando que yo creo que va a alcanzar para muchísimas cosas y hay que meterle algo adentro cada una de estas cosas sería un ejemplo de cosas que se pueden meter dentro de ese data center esto va a permitir el monitoreo etcétera y qué impacto tiene sobre los ciudadanos por eso yo insisto siempre que todo esto tiene que ser hecho no por la tecnología sino qué lindo tengo 20 mega en mi celular bárbaro no qué beneficio me da como ser humano soy más feliz con esto etcétera entonces el impacto que en Barcelona buscaron fue influir en la educación no estamos tan mal a pesar del PISA pero tenemos tecnología distribuida yo creo que ese es un problema que debe resolverse pero que ayudaría todo esto a la educación a la salud a los propios negocios por la conectividad que hay entre todos los nodos al turismo a los deportes la arena es un ejemplo de algo que va a suceder que se parece a un centro inteligente de deportes que va a tener multimedia conexiones en vivo con partidos en Estados Unidos etcétera etcétera y el gobierno también tiene un impacto porque tiene que reaccionar ante la abundante disponibilidad de datos que tienen los ciudadanos que a través de Twitter o de Facebook empiezan a publicar hay un pozo en la avenida Italia hace 6 meses nadie lo tapa entonces el gobierno tiene que estar atento a todo esto por eso un gobierno inteligente tiene que poder intervenir en las redes sociales y dar respuestas a los problemas que hay como resumen está muy lindo toda la tecnología pero pensemos siempre en el ciudadano que le estamos dando de beneficio la salud la educación audio es Para las cidades, la competición entre las cidades continuará a crecer economía, ambientalmente y incluso socialmente. Las cidades que embracen la tecnología serán como ganas. Pensadlo, solo 1% de lo que puede ser conectado es conectado hoy. Imagina las posibilidades. El Internet de todo ha llegado y está listo para cambiar el mundo. Cisco está extremadamente emocionado por Barcelona porque la ciudad está utilizando el Internet de todo. En conectar a sus personas y cosas a un Wi-Fi, Barcelona está creando nuevos servicios, experiencias ricas y oportunidades económicas para sus personas, para sus negocios y para sus partners. Barcelona es un sueño social y la tecnología es capaz de hacer este sueño posible. En Barcelona enfrentamos los mismos problemas que cada ciudad en el mundo enfrenta. Así que queremos resolver esos problemas con la tecnología. Lo que estamos tratando de poner en lugar es una solución común para todas las ciudades del mundo. Es estimado que 40% del tráfico en centros de ciudad es causada por autos que intentan encontrar un espacio de parking. Ahora, en-ground parking sensors comunican con dispositivos en autos para ayudar a los usuarios de vehículos rápidamente encontrar un lugar disponible. Poner los sensores en los parques de parking permiten que nos permite tener menos carros, menos tráfico, menos gente feliz, para que la ciudad sea un lugar más livable. Tenemos que hacer posible para que la gente pueda entender que la Internet puede cambiar su vida diaria para mejorar. Tenemos que transformar la experiencia de gastar tu tiempo esperando por el bus en un contacto, un contacto completo con la ciudad. La gente puede encontrar información sobre la ruta o el bus, más información sobre el área, el negocio, el comercio, los shows. Los ciudadanos de Barcelona no solo disfruten la experiencia inteligente de bus stop, pero también pueden mantener su conectividad de wifi mientras estén en el bus o en el bus. Esto permite que los ciudadanos obtengan la misma sensación de conectividad que tienen en casa. Entendiendo que mucha de la ciudad de energía viene de un uso menos de un uso óptimo de la luz, Barcelona está instalando las luces muy eficientes, que están funcionando para salvar la energía, optimizar la mantenimiento y proporcionar un ambiente seguro para los ciudadanos. Una network de ciudadanos de ciudadanos proporciona ciudadanos de ciudadanos con información concreta, para que puedan hacer decisiones basadas en datos reales. Obtener información sobre el flujo de ciudadanos, sobre el ruido, la polución, el tráfico y las condiciones de weather permite que las ciudadanas de las operaciones de ciudadanos, reducir costes y también mejorar la sustentabilidad general. La sustentabilidad económica, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ambiental. Barcelona puede generar un brujo de lo que las ciudadanas pueden convertir, y esto es lo que da todo el sentido de lo que estamos haciendo en Barcelona ahora. La tecnología es para las personas, la tecnología es para las usarlas y la tecnología es para mejorar la vida de ciudadanos. Estamos seguros de que el Barcelona del futuro será aún más mejor que ahora. Las ciudadanas inteligentes representan lugares donde las personas quieran vivir. Con el conectamiento de los no conectados, las ciudadanas serán completamente transformadas. Estas son las ciudadanas que harán el poder del Internet de todo. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que alguna de estas aspiraciones despierte la posibilidad y que logremos que alguno de nuestras ciudades, alguno de estos aspectos los pueda aprovechar. De vuelta, el concurso cierra el 16 de mayo y a través de Enrique o de ASIAP, les vamos a hacer llegar publicando en el sitio web las condiciones del concurso y espero recibir muchas inquietudes. para terminar en los dos minutos que me quedan, un resumen y preguntas. Bueno, hoy vimos que es una arquitectura X inteligente. ¿Por qué las aplicaciones máquina a máquina van a mejorar el desempeño de los servicios de una ciudad? ¿Que una ciudad en realidad es un sistema de sistemas donde está todo interconectado? ¿Quién es IEEE? ¿Qué estándares tiene publicado? ¿Por qué son importantes los estándares? Si yo quisiera obtener documentación o ver lecciones aprendidas o qué sucedió en otras ciudades, hay mucha información donde yo pueda acceder. Y finalmente, lo repito, el concurso, que a nivel mundial son nueve, pero a nivel de Latinoamérica son dos ciudades. Así que, a apurarse. Y si me quieren escribir a mí, encantado, o si no, a través de ASIAP, con mucho gusto recibimos cualquier inquietud para ayudar a completar el formulario correspondiente. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Y ahora abrimos un espacio de preguntas, si hay alguna. No sean tímidos, anímense. ¿Alguna pregunta? Acá el amigo trajo algunas agendas para estimular la pregunta. No la puedo tirar, la pasas a recoger. Micrófono. ¿Cuál le parece que es el mayor impedimento para Uruguay para poder avanzar en esto? Yo creo que hay problemas culturales donde hay cierta desconfianza respecto a algunas organizaciones empresariales y que esto tiene que ser una tarea conjunta de empresas privadas, el gobierno y las universidades. Entonces, hasta que no tengamos una comprensión global donde cada uno vea que los demás son necesarios e importantes, esto va a estar complicado. En los países que esto ha funcionado, las universidades, el gobierno y las empresas privadas se han unido y todos han aportado algo y esto ha salido adelante. Pero mientras se vea todo como algo separado, va a estar complicado. Una pregunta sobre el tema del concurso. ¿Cualquier ciudad puede ser elegible? ¿Tiene que tener algún requisito? Los requisitos están en el formulario de inscripción. Lo quiero resumir, es un poco más largo, pero básicamente tiene que haber una entidad gubernamental que diga, a mí me interesa mejorar este aspecto. Pongámosle, por ejemplo, el manejo de los desperdicios, la iluminación, los semáforos... Ah, pero hay que enfocar un aspecto. Tengo presupuesto para hacerlo. Hay una universidad que me va a apoyar, que juntos vamos a lograr que IEEE entregue becas para que esas personas vayan a aprender a otros lados, en el exterior, sobre semáforos, sobre lo que sea. Cosa que cuando vuelvan sean los que se encarguen de que eso continúe creciendo. Lo que no se quiere es que es un esfuerzo puntual que dure seis meses cuando terminó una fiestita ahí y nos vamos y no pasó nada. Lo que se quiere es generar lo necesario para que eso continúe. Y también se necesita que la empresa privada aporte de alguna manera. Pueden ser... Yo creo que aquí alguna empresa le presentó algo o en algún momento hubo algún concurso. Ese tipo de empresas que tienen interés. Esta otra que yo presenté también tiene interés a través de sus representantes locales, como puede ser con ATEL, pueden colaborar en este... proveer parte de la infraestructura necesaria. Y el tema de la universidad, ¿viste? ¿Tiene que apoyar? Sí, tiene que haber una universidad. ¿La Universidad de la República? ¿Está en condiciones? En México fueron tres universidades, dos públicas y una privada. Aquí no tenemos tanta abundancia, pero basta que una universidad apoye con eso. Una de acá de Uruguay. ¿Qué tiene que decir? Que está dispuesta a generar un posgrado en manejo de transporte, un posgrado en manejo de desperdicios. Se compromete a que a través de promover a algunas personas a que hagan posgrados, después se genere como una carrera o una actividad especializada en eso. O sea, en Uruguay no hay, tendrían que generar eso. Se tendría que generar. Es una posibilidad de que progrese Uruguay en áreas donde hoy no está. Entonces, no tiene por qué ser dos mil estudiantes, basta que sean diez, cinco, las especializaciones son bastante pequeñas en algunos casos. En Guadalajara es diferente y en Barcelona también por la cantidad de población que hay. Pero siempre se necesita que haya, esto es para formar a técnicos, que haya técnicos que respondan. Por ejemplo, si el municipio más grande de Montevideo decide hacer alguna incursión en esto, difícilmente lo puede hacer sola. Va a requerir que haya por lo menos dos o tres ingenieros que se hayan especializado, que hayan tenido una maestría o un doctorado incluso. Eso es una de las cosas que Triplé facilita. Cosa que cuando vengan sean, no sé, una autoridad técnica que permita desarrollar la semilla. Para el interior. Está como plantar una semilla. Y depende, no sé, puede ser tema de seguridad ciudadana con cámaras. Puede ser un tema de optimizar semáforos. De pronto hay que poner 20 semáforos y es un modelo que después se hace en Perú con 20 millones de semáforos. No importa, pero lo hacemos con 20. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a hacer una pregunta. ¿La universidad tiene que estar ya integrada como prerequisito para presentarse a concursar, digamos, por esos proyectos? No, simplemente tiene que estar informada y tiene que decir, sí, a mí me interesa apoyar este proyecto. En ese sentido, también y Triplé los puede apoyar contactando a los decanos de las facultades donde se va a promover esto también y esperemos que ellos reaccionen de forma tal de que estén interesados en crear algún estudio especializado en alguno de estos temas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan como media docena más de agendas. Bueno, igual se las van a tener que llevar aunque nos pregunten. Hablan con Omar. Le dejan una tarjetita y listo. Ah, perdón. Adelante. Una internecia puede ser una. Perfectamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la base está en dos? Van a estar publicadas en el sitio web de Asia. ¿Sí? Voy a tratar de esta noche mandárselas. Salieron hace dos días o tres días. No es que el 16 de mayo vence y esto se sabe de hace dos siglos. No, se sabe formalmente de hace dos o tres días. En el tema de gestión de residuos urbanos, la Universidad de la República tiene ya... Excelente. Mejor. ...algunos avances importantes en... ...en gente que se está preparando para eso. Excelente. Yo había escuchado que tratamiento de residuos sólidos no era una cosa que se manejaba así como una especialización. No, se ha ido avanzando por el proyecto que hay desde el Congreso de Intendentes del manejo de los residuos a nivel nacional. Impecable, sí. Y lo otro que de repente las intendencias asociadas con UTE se podría avanzar mucho es el sistema de gestión del alumbrado público. Correctísimo. Yo creo que UTE y Antel están llamadas a participar tanto por el lado de la energía como el de las comunicaciones. y no creo que ninguna de las dos diga que no le interesa. La A tu, ¿eh? Bueno, si no hay más, hay una más. Allá. Hace tiempo que ACIAP se está ocupando del tema de desechos tecnológicos y mañana vamos a tener algunas charlas al respecto. ¿Podría ser un tema? Sí, perfectamente. Porque estamos en eso en el país, estamos un poco atrasados y bueno, pero ¿cómo se presentaría eso, digamos? ¿Es general de todo el país? Sí. No hay problema. No hay problema. No tiene que ser una intendencia ni una ciudadana. Pero tiene que haber un grupo que diga que lo va a liderar y lo va a seguir. Que tiene que tener alguna unidad gubernamental que diga yo pongo la plata que sea necesaria para llevar esto adelante. Tengo un presupuesto. No es para financiar todo esto. Lo que se financia son becas, reuniones de entrenamiento, visitas de gente del exterior para dar cursos, ese tipo de cosas. Y puede ser una suma que depende de la necesidad. De pronto alguna necesidad no es tan demandante y alcanza con menos dinero. El tema es que capture la atención de los organizadores de este concurso. Por ejemplo, si uno les dice voy a hacer exactamente lo mismo que en Guadalajara, yo no creo que les interese. Habría que hacer algo un poquito distinto. Igual cabe la posibilidad de replicar lo que está hecho en Guadalajara y se ayudaría a que eso se haga. Pero no es lo mismo de que desarrollar un piloto nuevo donde aparecen fondos nuevos, viene gente a dar expertos, a dar charlas y ese tipo de cosas. Preparar a la gente para que se pueda arrancar algo nuevo. ¿Habría que ver también si cuadra con las líneas de financiamiento de la ANI, por ejemplo? Sí. ¿Se pueden coordinar o combinar esas cosas? El tema es que haya un interés social por parte de alguna entidad del gobierno, podría ser ANI, AGESIC, etcétera, que tenga fondos como para decir, tengo un proyecto para llegar a esta mejora. Ahora, si no hay ninguna entidad que diga, no, yo no tengo peso, ahí estamos liquidados. Porque va a aparecer Chile o va a aparecer Ecuador, yo qué sé. Ese es un problema. Bueno, nos embargaremos de hablar con autoridades, todas las que podamos, aquí a través de ustedes, con las intendencias, por ejemplo, y gobiernos departamentales, y a través de ACIAP, con universidades y algunas agencias del gobierno. Bueno, estamos con hambre. Se terminaron mis 45 minutos, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos!